Música 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 Encierro tu cuerpo, en mi tierra congeló, en fin de nada se cerraba en la frontera. Y todo este vino, con lo que deja de adiós, que siquiera me sirve yo con su cuerpo. Chau, muchas gracias, nos vemos en los olivos. Gracias gente, nos vemos, ahora sí con furia.